Buenas noches un saludo nuevamente otra vez estamos acá en este viaje tan bonito que es la técnica del óleo para comenzar decirles que lo más importante es realizar un dibujo bastante esquemático y pero que nos permita a nosotros concentrarnos en donde va a ir colocado el color de manera precisa entonces el dibujo es bastante lineal y al mismo tiempo es muy referencial continuamos como les decía con la parte del fondo el fondo para nosotros va a significar siempre las nubes los últimos planos como son los cerros para llones y al mismo tiempo al trabajar las nubes tenemos que tener la concentración de decir o poder nosotros discriminar todo lo que son los colores los tonos claros y los tonos oscuros en este caso comenzamos pintando con las nubes blancas hacemos nuestra preparación del color celeste pero no por ser celeste este significa que solamente lleva azul y blanco al mismo tiempo también llevan todos los demás colores que son el amarillo y también el rojo pero con el dominante del color azul este dominante permite a nosotros crear una especie de disolución del color que se vaya mezclando el color que en arte se llama esto armonía se genera una armonía en base a una sola mezcla veamos la paleta en base a esa mezcla que está concentrada en este momento en color violeta se puede decir que todos los colores que se van a colocar en el tablero en el soporte pasan a través de este color es posible utilizar el pincel el dedo los dedos para hacerlos difuminados de acuerdo siempre a nuestra muestra notarán que el tablero de trupán es bastante absorbente como es en realidad un papel un cartón en este caso absorbe bastante rápido lo que es el aceite de linaza el aglutinante del óleo en ese sentido aparentemente ya está casi secando o sea ahí nos genera una velocidad para poder nosotros trabajar y al contrario de un lienzo que tardaría como como tres días en este momento este soporte está absorbiendo todo lo que es el aceite y nos está acelerando el proceso del secado colocamos el azul los violetas ahora un poco de amarillo para generar una especie de calor en el color del fondo y no nos olvidamos siempre de ir difuminando las nubes ahora podemos también trabajar con un pincel para hacer algunos difuminados y en vez del dedo un pincel suave obviamente y casi para concluir un pincel más abanicado o más redondeado se puede utilizar en este caso para hacer unos difuminados más mucho más suaves si se fijan hay espacios que no está tocando el color eso es porque se está predeterminando que encima va a ir otro color y no es necesario poner un fondo completo se puede dejar espacios de color siempre y cuando el dibujo haya sido ya de esta forma planificado y y ahora procedemos con los últimos planos los últimos planos son aquellos los planos más claros pero sí corresponden a los colores que en este caso tienen las nubes en realidad es un celeste el cual tiene algunas variaciones de violeta los mismos colores de las nubes pero orientados a generar unos últimos planos en este caso unos pequeños sesos y al mismo tiempo ir trabajando con lo que son ya los planos que van a ir acercándonos lo que son los árboles las plantas y todo ello conlleva una serie de verdes y estos verdes que significan significa que básicamente nosotros tenemos que trabajar en base a la mezcla madre que pusimos ahí para armonizar fabricar nuestro propio verde tenemos varias opciones la primera opción siempre es trabajar con el azul prusia o con el azul ultramar con los amarillos ocre o el amarillo limón entonces entre esos cuatro colores se puede generar una infinidad de verdes para lo cual es importante hacer una especie de prueba un experimento en un lado de la paleta para poder nosotros obtener los verdes que estamos viendo y que queremos nosotros obtener a través de una mezcla no se olviden siempre que hay una mezcla principal la cual va a permitir armonizar todos los colores atraviesan esa mezcla y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video